Si te vas conmigo, jugador por mi mirada, que de chulo estar. El amor es sincero, no busca dinero, y no da más fuerza en lugar. Soy un hombre pobre, te daré cariño, y no parecerá. Pa' que nunca digas que no te lo digas o me aviso, que ya no estás. No te vas conmigo, te daré cariño, y no te vas conmigo, pa' dormir a tu amor dar. Comerás con coines, comerás brincones, comerás copales, si me abrías cans, tú me darás. No te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo, te daré tu mano por la vida legal. Comerás con coines, comerás po потому, que ya no te vas conmigo, ¡Suscríbete al canal!